Las autoridades de policía hicieron público pronunciamiento en relación a una hoja que circula por algunos sitios de la ciudad y donde figura una lista de personas señaladas de autores de delitos. El oficial a cargo de la estación de policía en primer lugar hace referencia a la publicación hallada. Un documento, papel que se encontró pegado en varios postes de luz en el barrio COVID. Ahí es una situación que se está verificando por parte de las unidades de inteligencia. No se tiene información, no se le llama panfleto, puesto que un panfleto tiene título, tiene banderas, tiene emblemas de bandas criminales o de algún grupo en común. Y aquí en el municipio de San Gil, gracias a Dios, no tenemos ninguna de estas actividades. Aclara que en la lista figuran las identidades de autores de ilícitos, los cuales ya han sido judicializados. Se está verificando por parte de unidades de inteligencia, pero se tiene conocimiento de que es un papel que cualquier ciudadano, cualquier persona pudo realizar nombrando a diferentes personalidades que se encuentran en las esquinas, que son los reconocidos de la riña, que son los reconocidos que consumen sustancias psicoactivas. De igual manera, de esas 14 personas que parecen relacionadas ahí, 7 han sido capturadas por diferentes delitos, pero se encuentran en libertad porque son delitos de menor cuantía. A la vez que envía un mensaje de tranquilidad, pide a la comunidad no prestarle atención a ese tipo de publicaciones, que lo que hacen es crear zozobra y preocupación en la comunidad. El llamado a la comunidad es que no multipliquemos este papel, que tengamos tranquilidad, que la Policía Nacional se encuentre realizando las verificaciones. Esto no quiere decir que va a empezar una limpieza en San Gil ni nada por el estilo. ¿Seguirá la investigación? De igual manera, seguirá la investigación y una vez se tengan los resultados, se le informará oportunamente a toda nuestra comunidad. ¿Es decir, no debe haber una alarma? No, como le comento, no debe haber alarma, no debemos multiplicar estos papeles, que ya se está haciendo la verificación de quién es el personaje, pues qué los imprimió, dónde los imprimió y para qué los imprimió. Por su parte, la autoridad municipal, a la vez que confirma la existencia de la publicación, pide a la comunidad no prestarle atención a este tipo de rumores. Quiero decirle a San Gil que es un tema de falsa alarma, yo creo que el tema de Mano Negra está totalmente exterminado, no solamente de San Gil, sino de Colombia en este sentido. La policía está haciendo todas las averiguaciones para tomar las medidas que se necesiten, pero a la fecha, yo repito, no sabemos de dónde proviene. Se identifican una serie de personas, varias de ellas han tenido antecedentes, pero la obligación que tienen la fuerza pública y el mismo Estado es garantizar el derecho fundamental a la vida. Y quiero dar esa parte de tranquilidad aquí a San Gil.